Para todos ustedes, sigan, disfrutamos del programa Pachamama TV Noticias, donde siempre traemos los últimos acontecimientos a nivel diplomático, a nivel político, a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel artístico. Entonces, a aquellas personas que están siempre pendientes de una noticia, no dejen de comunicarse con nosotros, a Pachamama TV, a Roba Yer, a nuestros amigos, agradecer infinitamente, como siempre, al Consul General de Ecuador aquí en Barcelona, a todos los dirigentes, a los promotores culturales, amigos y grandes profesionales. Sin ustedes no sería posible que el arte que no está en venta tenga el camino debido a su difusión y su promoción. Les presento, Olivia Cabezas, periodista, comunicadora, chilena, una gran amiga desde hace muchísimos años, por su voz, es muy familiar dentro del colectivo inmigrante, residente de Cataluña. Entonces, ella va a ser para nosotros la presentadora, la maestra de ceremonia de este acontecimiento, la presentación de mi humilde obra. Olivia Cabezas, al cual solicito, por favor, hermanos, un fuerte aplauso para ella. Gracias. 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 Recordarnos que tenemos un continente mágico, lleno de tradiciones, culturas que nos hacen absolutamente únicos y que Europa ha perdido por el dinero. Nosotros tenemos que potenciar y sobre todo destacar a artistas integrales como Maruk, que aparte le aprecio muchísimo y me alegro que siga fluyendo toda esa magia. Este es el momento ideal para el continente latinoamericano y específicamente Ecuador. Está siendo un país que está en punto de mira de muchísimos países. Ya sabemos que Ecuador es absolutamente rico y ya los medios de comunicación y la información saben que estamos en un momento crucial. Por eso agradezco a Maruk que me hayan invitado y me siento como en casa, así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar la bienvenida al señor Cónsul General del Ecuador, que le agradezco que esté aquí y también de conocerlo. Y no sé si usted quiere decir algunas palabras. Señor Cónsul, por favor. Buenas tardes. Primeramente agradecerles a todos ustedes por la presencia de hoy día. La verdad que como ecuatoriano me siento muy orgulloso de tener a un compatriota que triunfa en el extranjero. Amaru, ustedes saben que aparte de ser productor, también es director de cine, de teatro, de televisión, tiene muchas facetas y a las cuales siempre nos muestra lo mejor. Es una de las personas que siempre sin competir, él siempre ha triunfado. Porque como él siempre ha dicho, no es necesario competir para ser mejor. Él día a día nos demuestra que sí se puede. Es un ejemplo para todos los ecuatorianos y para todos los latinos. De que nosotros en el extranjero también podemos. Felicitaciones a Amaru, que en este quinto libro que tú lanzas hoy día, que tenemos el orgullo aquí en el consulado de venerte y este lanzamiento tan profundo. Nosotros a través del consulado no solamente queremos apoyarlo a Amaru, a todas las personas, a todos los ecuatorianos. Nosotros aquí queremos apoyar la tenacidad, la dedicación y el talento de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias y a Amaru, felicitaciones y éxitos. Vamos a seguir con la ceremonia. Probablemente de dar paso a la próxima exponente, yo quiero preguntarte a Amaru, ¿qué son las memorias de Mitimai? Porque eso parece que después lo va a explicar, ¿no? Porque tiene un sentido místico y de luz, que es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Y por eso vamos a tener también la intervención del licenciado Gustavo Almeida, Máster en Dirección de Empresas Industriales y el licenciado en Literatura Manuel Enríquez, biógrafo de Amaruca y Zapanta. Señoras y señores, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos los presentes. Bueno, ya me ha presentado aquí Olivia, pues... Entonces, pues nada, en este momento pues lo que me ha tocado a mí, y gracias a Amaru por hacerme, digamos, el análisis de pequeños... Resulta muy grato poder dedicar unas pequeñas palabras relacionadas sobre el libro de mi gran amigo Amaruca y Zapanta. Este libro desvela un gran esfuerzo en transmitir mediante su uso particular del castellano toda la sabiduría que dentro de su ser lleva el autor. Memorias de un mitimán, el poder del amortismo. Con unas raíces ancestrales podía hablarse de un exilio, porque se supone que los mitimanes fueron grupos de familia separadas en sus comunidades por el imperio inca y trasladados de los pueblos leales a conquistados o viceversa para cumplir funciones económicas, sociales, culturales, políticas y... Las personas no conocían la escritura en su forma actual, pero los mensajes los transmitieron a través de un ingenioso sistema de nudos llamados kikus. Los mensajeros o chasquis descansaban a lo largo del camino en lugares llamados tambos. Los tambos eran puestos militares estratégicamente ubicados. El camino del Inca recorrió todo el imperio desde el sur de Colombia hasta... Como final, claro. Bueno, presentamos y dando un gran aplauso a Torquín Pérez. Voy a tocar dos temas que creo que tienen que ver con el tema de esta noche. Inmigración. Voy a tocar un tema de Francisco Tárga, que vivía aquí en Valencia. Vomino 221. Volcan Buenas tardes, gracias por su presencia en el quinto libro de Amalú. Espero que ustedes lo compren porque es para una ayuda humanitaria de la Fundación Catoca que yo represento como la presidenta y hacemos todo esto para toda la gente que lo necesita, tanto mujeres, maltratadas, niños y gente mayor. Y todo esto que vamos a recaudar, si ustedes pueden colaborar y comprar el libro, que es muy ameno y muy buen libro para toda la gente poder ayudar a la Fundación. Biógrafo de Amalú Cáizapán. Realmente buenas tardes al señor cónsul y a todo el público que se encuentra aquí presente, a compañeros y compañeras también. Le daré a empezar dando las gracias a Amalú por haberme permitido que esta tarde haga una pequeña reseña biográfica de él. Amalú Cáizapán nace en la provincia de Tuguráhuac, Sarasaca. Sus primeros años de niñez y su juventud los vive en su pueblo natal. En sus primeros años de juventud van despertando en él el amor al arte de su tierra, de sus costumbres, sus tradiciones. Costumbres y tradiciones que son transmitidas de generación en generación. Demostrando así ser un fiel defensor de la cultura de los pueblos indígenas del Ecuador y de Latinoamérica. Tiene más de 180 documentales en 20 países. Destaca también por sus cortometrajes La Boda, nominada a los Goyas en el año 2013. Películas extraños seres, libros, visión ancestral y hoy Memorias de un mitimario. Es un representante vivo de nuestros pueblos ancestrales que defienden y luchan para poner en alto el nombre de una raza, de un arte, de una cultura. Y es casi olvidada y mantener así vivas aún las raíces de nuestros pueblos milenarios que nos enseñaron a vivir y a respetar la madre tierra. Y que hoy estamos volviendo a esas enseñanzas de lucha y respeto por nuestras tierras. Para terminar, agradecer infinitamente a Amaro Caizapanta y también dejar constancia de que eres el pilar fundamental de este arte, de nuestra literatura. Y recomendar también para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros jóvenes empiecen ya a tener este libro en sus manos y vayan conociendo quién es Amaro Caizapanta. Visión ancestral, yo, ver luz en pará, padre montaña, abrazar luciérnanas ciegas, mojadas por gloria roja. Espíritu luna, testigo muda, cuando gigante de agua salada, vomita de estiércoles, palos, con cuerpos de piedra, manos en cruz, empuñando gañas de fuego. En mi cintura, miles de rayos plateados destruyen, profanan, roban, matan, sagradas tierras de antepasado y padre sol. Y a continuación, por favor, disfrutad de este vídeo y analicemos. Esto, lo que quiero decir Memorias de Mitibae, está en este vídeo. Gracias. El calor humano y gracias por estar en esta presentación de la obra. Quien quiera colaborar y apoyar con la Fundación Catoca, están ahí los libros a su merced. Así que, muchas gracias, Juppa Echani, por su apoyo, por su presencia. Y gracias por lo que hemos aprendido ahora. Tratemos de difundir a nuestros nietos, a nuestros hijos. Porque a fin de cuentas, la generación nueva es la que tienen que saber de dónde venimos, a dónde vamos. Gracias. 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 Gracias.